Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal, aquí Van Rai. Hoy quería compartir con ustedes un misterio de internet que hasta la actualidad nadie ha podido resolver. Todo comenzó allí por el año 2008, momento en el que aparecieron cientos de miles de misteriosos hosts en páginas distintas, como por ejemplo páginas dedicadas al análisis de películas, sitios de recetas de cocina o también páginas web de distintos club o ventas de artículos entre muchas otras. Estos posts aparecen frecuentemente en forma de comentarios en distintas páginas web a lo largo y a lo ancho de toda la internet. Todos estos posts tienen algunos elementos en común, como por ejemplo el hecho de que hacen referencia a tartas de lima y a restaurants que podrían llegar a no existir. La mayoría de estos posts son publicados en inglés, en páginas de contenido en inglés, por diferentes cuentas con distintos nombres, pero el más recurrente de todos estos nombres es el de Jake Carlson. En algunas ocasiones se puede ver también que se dan una serie de extensos diálogos entre distintos personajes en alguno de los sitios en los que publican estas entidades, que son bastante difíciles de determinar si se tratan de humanos o de algún tipo de bots. Lo cierto es que estos posts o esta especie de diálogos que se establecen en la sección de comentarios de distintas páginas a lo largo y a lo ancho de todo internet parecen estar caracterizadas por la falta de sentido. Si bien hacen referencia a tartas de limón y a distintos restaurants que podrían llegar a no existir, la verdad es que no dicen básicamente nada. Es común también ver en estos posts la alusión a distintos nombres pertenecientes al mundo de la cultura popular y de la política. Lo que también se puede ver es que hay constantes referencias a un supuesto restaurant ubicado en Asheville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Este supuesto restaurant se llamaría Captain Gucci, pero lo más misterioso de este punto es que distintas personas que viven hace décadas en Asheville, Carolina del Norte, no han escuchado nunca hablar ni han visto este sitio. Por otro lado también existe un puñado de usuarios que asegura haber pasado por este local de venta de comidas, pero lo más notable en este punto es que todos ellos dicen haber pasado por este lugar hace más de 30 años. Hay que recordar en este punto que estos posts comenzaron a circular recién en el año 2008. Todo esto lleva a preguntarnos quién o quiénes serían capaces de publicar esta tremenda cantidad de posts sin sentido a lo largo y a lo ancho de internet por tantos años. ¿Cuál sería el objetivo de un comportamiento de estas características repetido con tanta constancia e insistencia? Hay que mencionar también un dato curioso y es que la mayoría de estas secciones de comentario en donde aparecen estos posts requieren que se llene un captcha para poder dejar el mensaje. Esto limita las posibilidades de pensar de que aquí se trata de algún tipo de programa informático o de bot automatizado que estuviera dejando toda esta inmensa cantidad de posts sin sentido en toda la internet. Dada la monumental escala de este fenómeno en internet es difícil pensar de que detrás de esto se encuentra solo una persona. Hay quienes opinan que este gran caudal de actividad inusual en internet que se ha venido dando desde hace 10 años podría ser el fruto del trabajo de alguna inteligencia artificial. Pero cabe preguntarse en este punto quién podría llegar a desplegar los recursos necesarios para desarrollar y mantener activa una inteligencia artificial de esta naturaleza. ¿Cuál sería el objetivo de todo esto? Hay también quienes opinan que todo esto podría llegarse a tratar de algún tipo de broma absurda llevada a cabo por un grupo de personas. Pero nuevamente parece bastante improbable que una broma de esta naturaleza pueda llegar a ser sostenida por una década. Hay que mencionar también que muchas páginas tienen sistemas de detección para identificar mensajes sin sentido y por lo tanto muchos de estos posts fueron eliminados. Por otro lado también hay otros posts de esta naturaleza que tienen fechas bastante recientes. Teniendo en cuenta la magnitud de toda esta información publicada en forma de misteriosos posts parecería ser posible que esta entidad de naturaleza desconocida pudiera tener la capacidad de estar publicando distintos posts al mismo momento en distintos lugares del planeta. Los pasteles de Lima son en la actualidad un misterioso fenómeno de internet. Existe un grupo de personas que cada tanto comparten información en redes sociales como por ejemplo Reddit con el objetivo de encontrar algún tipo de respuesta que pueda echar un poco de luz sobre este intrigante misterio. Como siempre ya sabes que tu opinión me interesa podes dejarla debajo en la caja de comentarios y si el video te gusto dale un pulgar arriba, compartilo y suscríbete a mi canal. Esto ha sido todo por el momento, saludos y hasta pronto. Gracias.